El enfrentamiento se inicia con la indignación de los pobladores al saber que ninguna autoridad vendría a conversar con ellos para solucionar sus problemas. La reacción fue violenta. Quemaron una unidad policial. El enfrentamiento se prolongó por más de una hora. La policía trató de defender en vano el Puente Maravilla que había sido recuperado en la madrugada. Un jefe policial tuvo que dar la orden de retiro inmediato. Ya no contaban con bombas lacrimógenas ni recursos necesarios para controlar a los manifestantes. La desesperación llevó a algunos uniformados a arrojar piedras, considerados por los pobladores como una respuesta por haber quemado el vehículo policial. Cerca de 170.000 pobladores de Calapuja, Azángaro, Lampa y Caracara mantienen bloqueada la carretera que une Puno-Jusco desde el lunes, en protesta por la contaminación del río Ramis, única fuente de agua para esos poblados. Ellos denunciaron que los causantes son empresas mineras informales. Durante el enfrentamiento hubo por lo menos cuatro policías heridos. Ninguno tenía casco ni chaleco protector. Las fuerzas del orden procedieron a retroceder hasta la ciudad de Juliaca, mientras algunos extraños a la manifestación aprovecharon para saquear algunas tiendas. Gracias.